En días, enseñanza y divulgación de la astronomía. Los mapas usados en este video fueron extraídos del software Stellarium. El lugar elegido para las observaciones es el Área Metropolitana de Buenos Aires. Agosto 2024 Lunes 5, Conjunción, Luna, Venus, Mercurio y Regulus Luego del atardecer, mirando en dirección noroeste, como puede apreciarse en este mapa de las 18.45 horas, encontraremos, muy baja en el horizonte, una luna creciente con el 2% de su disco iluminado. A 2 grados de separación se ubicará el planeta Venus, con una magnitud de menos 3,84. A 1 grado de separación, a la estrella alfa de la constelación de Leo, Regulus, con una magnitud de 1,35. Y un poco más distante, a 8 grados de separación de la luna, al planeta Mercurio, con una magnitud de 1,57. Esta conjunción tendrá lugar en la constelación de Leo. Se recomienda buscar un horizonte despejado de obstáculos visuales y un cielo libre de contaminación lumínica. Del 9 al 18, Conjunción, Marte, Júpiter El día 9 de agosto, mirando en dirección noreste, antes del amanecer, en la constelación de Tauro, podremos reconocer al planeta Júpiter con una magnitud de menos 2,16 de color blanco y al planeta Marte con su característico color rojo-anaranjado, con una magnitud de 0,84. Día a día se irán aproximando, siendo el 14 de agosto el máximo acercamiento aparente con tan solo 19 minutos de arco de separación. Luego, será interesante observar cómo se irán distanciando con el pasar de los días. Sábado 10, Conjunción, Luna, Spica Al anochecer, mirando en dirección noroeste, como muestra este mapa de las 20 horas, encontraremos una luna creciente con el 33,6% de su disco iluminado y a 4 grados 27 minutos de separación a la estrella alfa de Virgo, Spica, que tendrá una magnitud de 0,95. Esta conjunción se ubicará en la constelación de Virgo y representa una de las últimas oportunidades para contemplarla, ya que se pone todos los días 4 minutos antes. También es una buena ocasión para identificar a la constelación del Bollero, ubicando a su estrella más brillante, Arturo, de color naranja amarillenta, con una magnitud de 0,15. Es la cuarta estrella más brillante del cielo. En la antigüedad, en China, Arturo era uno de los cuernos del dragón celestial y el otro cuerno era Spica. Martes, 13 de agosto, Conjunción, Luna, Antares Después del atardecer, mirando en dirección este y hacia el cenit, es decir, el punto en el cielo directamente encima de nuestra cabeza, encontraremos una luna jibosa creciente con el 63% de su disco iluminado y a 3 grados de separación a la estrella supergigante roja Antares de magnitud 1,05. Esta conjunción tendrá lugar en la constelación del escorpión. Esta se encuentra en una región del cielo poblada de estrellas brillantes y objetos del espacio profundo debido a que estamos mirando en dirección al centro galáctico. Con la ayuda de mapas y de binoculares, se pueden reconocer decenas de objetos, algunos incluso desde la ciudad, donde la contaminación lumínica es una gran barrera para la débil luz de objetos tan lejanos. Algunas estrellas y constelaciones para identificar son Martes 20, conjunción Luna-Saturno Mirando en dirección este, al anochecer, encontraremos una luna jibosa menguante con el 97% de su disco iluminado y a una separación que no llega a un grado al planeta Saturno con una magnitud de 0,69. El momento de máximo acercamiento aparente se producirá a las 22.10 horas, hora local argentina, en el que estarán a tan solo 15 minutos de arco de separación. Esta conjunción tendrá lugar en la constelación de Acuario y puede verse durante toda la noche. Saturno es el segundo planeta más grande del sistema solar. Su composición es mayormente de hidrógeno y helio. A la altura de su ecuador, gira un sistema de anillos a distintas velocidades. Lunes 26, conjunción Luna-Las Pleiades Antes del amanecer, como muestra este mapa de las 6 de la madrugada, mirando en dirección noreste, encontraremos una luna menguante con el 51% de su disco iluminado y a 3 grados de separación al cúmulo abierto las Pleiades. Esta conjunción tendrá lugar en la constelación de Tauro. Además, podrá reconocerse a la estrella alfa de dicha constelación, Aldebaran, con una magnitud de 0,85 de color naranja y a dos planetas, Júpiter, con una magnitud de menos 2,25 de color blanco y al planeta Marte, con una magnitud de 0,77 de color rojo-anaranjado. Si se amplía el campo de visión, podrá reconocerse de la constelación de Orión a Betelgeuse, de 0,45 de magnitud, Belatrix, de 1,6 de magnitud y al asterismo las Tres Marías, que corresponden al cinturón de Orión. Estas estrellas tienen sus nombres de origen árabe, Almitak, Alnilam y Mintaka, siendo esta última la única estrella visible por la que pasa el ecuador celeste y la que al salir indica el punto cardinal este y al ocultarse, el oeste. Martes 27, conjunción, Luna, Elnat, Marte y Júpiter Antes del amanecer, mirando en dirección noreste, encontraremos una luna menguante con el 39% de su disco iluminado. A 5 grados de separación estará la estrella beta de Tauro, el Nat, con una magnitud de 1,65. Júpiter se ubicará a 6 grados de separación de la luna, con una magnitud de menos 2,25, y Marte a 8 grados 53 minutos de separación, con una magnitud de 0,77. Ampliando el campo de visión, se observa la constelación de Orión, las Pleiades y del Cant Mayor a las estrellas Mursin de 1,95 de magnitud y Asirio de menos 1,45 de magnitud, la estrella más brillante del cielo. Miércoles 28, Conjunción, Luna, Elnat, Marte y Júpiter Antes del amanecer, mirando en dirección noreste, encontraremos una luna menguante con el 29% de su disco iluminado. El planeta Marte se ubicará a 7 grados 19 minutos de separación, con una magnitud de 0,76. Júpiter, a 13 grados de separación de la luna, con una magnitud de menos 2,26. Y la estrella beta de Tauro, Elnat, se encontrará a 6 grados 54 minutos de separación de la luna, con una magnitud de 1,65. Esta estrella se encuentra a 134 años luz de distancia, y es de color azulado. Tiene la particularidad de formar parte de dos constelaciones, Tauro y Auriga. Su nombre significa el que da cornadas, ya que forma parte del cuerno izquierdo del toro. Fases de la luna Luna nueva, el 4 de agosto Cuarto creciente, el 12 de agosto Luna llena, el 19 de agosto Cuarto menguante, el 26 de agosto Luna ¿Para el 3 de agosto? L-29 de agosto Luna 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 Luna